Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor te lo juro estoy a punto de olvidarte solo falta un millón de primaveras unos cuantos siglos solo he de adorarte solo falta un millón de primaveras después de eso ya no vuelvo a molestarte oh no, no volveré a cantarte si te molesta, si te molesta te molesta el perro que ladró de alegría anunciando tu llegada y me dices que ese perro está loco que le ladra a la persona equivocada yo te digo por favor aguanta un poco oh no, ten paciencia no le des otra pedrada oh no, no volveré a ladrarte si te molesta, si te molesta si te molesta, si te molesta si te molesta, si te molesta oh no, no volveré a la persona Gracias.